Telefe enfrenta un nuevo escándalo por lo ocurrido en Gran Hermano. El reality de convivencia despertó fuertes denuncias que podría ponerlo en peligro. Gran Hermano es uno de los programas más vistos de la televisión argentina y esta edición no es la excepción, tal es así que cada episodio que ocurre genera mucha controversia en la opinión pública y las redes sociales. Ahora, Ángel de Brito dio a conocer una mala noticia para Telefe, ya que la actitud de un participante de la casa podría tener consecuencias legales. En el pase entre Ángel de Brito con Luis Ventura y María Belén Lurueña, el primero le contó a sus colegas el nuevo escándalo que surgió a partir de Gran Hermano. Fundación por la Paz, Amparo contra GH, ¿por qué motivo? Por el bullying que recibe el participante Ariel, según dice este comunicado que han mandado, dijo el conductor de LAM sobre la repercusión del reality de Telefe. Fue entonces que el periodista tomó un papel y leyó el comunicado en contra de Gran Hermano, dice, el señor Ansaldo, que es Ariel, es intimidado, hostigado y maltratado de modo amenazante en un plan sistémico perpetuado por Alfa, Walter Santiago. Le pide a las autoridades de Telefe directamente la expulsión del participante porque considera, además han recibido un montón de denuncias, que esto es un plan de bullying contra su compañero de la casa, comentó Ángel. Luego, presentó un informe en donde se escuchan los comentarios discriminatorios de Alfa en donde llama al otro concursante rata inmunda, el gordo ballena, entre otros insultos. De Brito indicó que la asociación civil tenía pruebas suficientes para este amparo, hace referencia todo el tiempo a su físico para denostarlo. Y el escrito cierra con una advertencia para Telefe, solicitamos la inmediata expulsión de la casa y del juego del nombrado Santiago, Walter, reservándonos a futuro accionar contra el señor Santiago y otros de no prosperar esta, nuestra solicitud expresa. ¿Qué pasará? No caben dudas de que Cody Romero fue una de las grandes jugadores de la competencia conducida por Santiago del Moro y sus estrategias la llevaron a ganar mucha popularidad en la casa. Tras su eliminación, la joven logró conquistar al público argentino y ahora sabe cómo aprovechar la exposición mediática para tener un rédito económico. En los últimos días sorprendió a muchos las tarifas que la correntina le cobra a las marcas que le eligen para publicitar sus productos o servicios. Ella pide 50 mil por cada historia de Instagram, más los productos que manden, 200 miles de dólares cada foto o reel en el inicio, feed, más los productos que manden. Y aclaró, no incluye sorteos. Sin canje, los precios son más elevados. Se pasó o es lo que merece.